Noches infinitas con sabor a panic attack Noches con gente peligrosa invocando a Satán Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá, ay no, cuánta adrenalina Noches largas sin dormir, de locura extrema Por las dudas que vuelva a caer y no estés a mi lado Pero a mí ya no me importa Soy lo que me da el reflejo de este espejo roto Cuando te vas caigo en los infiernos poco a poco Y una vez más caigo en los infiernos muy de a poco Noches inconscientes sin principios ni final Noches con los soldados más temibles de la ciudad Ay, de tiki tiki por aquí, tiki tiki un poco más Ay no, calle sin salida Noches largas sin dormir, de locura extrema Por las dudas que vuelva a caer y no estés a mi lado Pero a mí ya no me importa Soy lo que me da el reflejo de este espejo roto Cuando te vas caigo en los infiernos poco a poco Y una vez más caigo en los infiernos muy de a poco Sabemos quiénes somos, qué queremos, dónde vamos Y nada nos puede parar Y en cuanto el sol nos dé la bienvenida Sea otro día más Soy lo que me da El reflejo de este espejo roto Cuando te vas caigo en los infiernos poco a poco Y una vez más caigo en los infiernos muy de a poco Y una vez más caigo en los infiernos poco a poco 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 Poco a poco